Hola a todos, soy IFC Potter. Mira, ha habido un problemilla con el vídeo que vais a ver a continuación, y es que resulta que grabo con dos cámaras y esto me tenía que pasar. Ahora, he estado grabando el vídeo de Fuerzas Secretas, pero con la cámara inferior solamente. Es decir, no vais a ver mi cara arriba a la derecha. Vais a oír el audio de la cámara inferior, pero no vais a ver esto que lo estoy grabando después. Me acabo de dar cuenta ahora, he ido a parar el vídeo y no me he dado cuenta, ¿vale? Lo siento, no vais a poder ver mi cara mientras abro el vídeo, pero podéis escuchar las cartas, que es lo que interesa. Me daré cuenta para la próxima vez. Os dejo con el vídeo. Adelante el vídeo. Hola a todos, soy IFC Potter. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, Fuerzas Secretas. Vamos a resumir qué son Fuerzas Secretas. Necroz, Yosenju, Ritual Beast, los mazos que están petándolo. Necroz, a pesar de que lo han tocado poco, como comenté, sigue petándolo, ¿vale? Más de la mitad, iba a decir no. Pero el 30%, 45% del IFC que ha habido este fin de semana. Necroz. Increíble mazo, la verdad. Como veis, aquí tengo los 5 sobres de Fuerzas Secretas. 5 cartas por sobre, que podéis comprar en la tienda de yuyocars.es. Sobres, cartas sueltas, tapetes, iba a decir, sobres, cajas, quería decir, cajas, porque la gente compra cajas a mansalva, cartas sueltas, de todo. También tenéis mi página personal de Facebook, del juez IFC Potter, abajo, al igual que mi Twitter, ¿vale? Ahí tenéis todo en la descripción del vídeo. Así que vamos a abrir los sobres de Fuerzas Secretas. Vamos a empezar con el primero, que como siempre digo y repito, podéis comprar en la tienda de yuyocars.es. Y me he vuelto a dejar las tijeras. Bueno, vamos a empezar. Una secreta y cuatro supers. Bueno, estos los sobres los voy a romper, que tengo muchos sobres ya. A la papelera. Espíritu Bestia Ulti Kanahawk. Este es para Ritual Beast, el que comba, el que hace toda la chicha del mazo. Lo enseñé en el vídeo de julio, si no lo habéis visto, miradlo, ¿vale? 1.4006. Debes ser invocado de monstruos especiales de tu deck extra, devolviendo las cartas arriba mencionadas que tú controles y no puedes invocar el especial de ninguna otra manera. Desterrando, perdón. Un monstruo domador de Espíritu Bestia y un monstruo avatar del Espíritu Bestia. No hace falta parimalización. Una vez por turno puedes seleccionar dos de tus cartas Espíritu Bestia desterradas, devolves al cementerio y si lo haces, añade tu mano a una carta de Espíritu Bestia en tu deck. Durante el turno de cualquier jugador puedes devolver al deck extra esta carta que controles y después seleccionar dos de tus monstruos esterrados. Un monstruo domador de Bestia y un monstruo avatar e invocar los monstruos especiales en posición de defensa. Este es el que hace todo el combo del mazo del chicha. Y no valen mucho, la verdad, ¿eh? Pero que te compras una caja y tienes todo montado. ¡Karkar D! Una de las mejores supers. Bocas normal, la main face 1, tributas y robas 2. Y pasará en face. Regalación del alma. Esta es que ni la leo porque me la sé. Repuebes hasta 100 cartas de cualquier cementerio. Básicamente, no tiene más. Jaula de ritual. Igual, no recibes daño de batalla y ataques que involucren a un monstruo de ritual que controles. Los monstruos de ritual que controles no pueden ser sirviéndolos como objetivos ni ser destruidos por efectos de monstruos. Carta mágica continua. Y esta también se juega una en el mazo. Avatar del... Perdón. Vínculo de espíritu bestia, quería decir. Hablo muy deprisa. Destierra dos monstruos de espíritu bestia de controles. Invoca la demostración de un monstruo de espíritu bestia en Todec Extra. Y generan dos condiciones de invocación. También se juega, también. Una se juega. Luego están las cartas que de combinación de Serves, Secret of Eternity, que también haré el vídeo. Que van con esto. Está la común, Lambus. Que invocan. Y luego está el Steeds, que es con esos petas. O sea, es increíble. Vamos a pasar al segundo sobre. Vamos a ir un poco más rápido. No tengo cartas. Y las he visto ya casi todas. No que las he visto las del sobre, sino que me las conozco. Me abrí una caja. Segundo sobre que podéis comprar en la tienda de yugiohcars.es. Fuerzas secretas. Un Necroft, pero este no es uno de los mejores. Este se lleva uno, ¿vale? La armadura es decisiva. Son 3.300 y que una vez por turno lo puedes hacer de ritual. Con una magia de ritual Necroft. De ser invocada por ritual Necroft. Tal y tal. De ninguna otra manera. Puedes activar uno de los siguientes efectos. O durante el turno de cualquier jugador descarta esta carta. Y aumentas el ataque 1000 de un monstruo Necroft. 1000-1000 de defensa. O si tienes una carta colocada de contra de adversario. Destrúyela y si lo haces, destiérrala. A ver si está en campo. Alma en ascenso. Una vez por turno, cuando uno o más monstruos de ritual son invocados por ritual, puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio que fue sacrificado para la invocación por ritual. Añades objetivo a la mano. Genio Proadosticador de rituales. Cuando invocas un monstruo por ritual, puedes cerrar esta carta en tu cementerio como uno de los monstruos objetivos. Si un jugador invoca por ritual usando esta carta, si ese monstruo es invocado por ritual le inflige daño a otro jugador y él se descarta una carta. Este no es el que juega al Digin Lock. Sombra Gishki. Si invocas por ritual exactamente un monstruo de ritual de agua, con un efecto de carta que requiera el uso de monstruos, esta carta se vale como todo el tributo. Puedes descartar esta carta en tu mano de duda con una carta mágica de ritual Gishki. Y los Yosenju. El Pendulo. Pendulo izquierdo. Yosenju, Sinichu, I. Vale, en español es ID, izquierda-derecha o LR en inglés. Efecto de péndulo. Si uno o más monstruos Yosenju que controles fueran a ser destruidos en batalla por efecto de una carta, puedes destruir esta carta en su lugar. Y el efecto de monstruo es que si esta carta es invocada de modo normal, cambia la posición de defensa. Tal vez ahí no puedes seleccionar con efectos de cartas de monstruos Yosenju que controles excepto a este. Y es un 0 de ataque, 2100 de defensa. Por eso se pasa a defensa cuando se invoca en normal. Este es el segundo sobre. Vamos al tercer sobre de fuerzas secretas que podéis comprar en la tienda de yukiocars.es. Vamos, vamos. ¿Qué nos? Vamos. ¡Oh! Uno de los caros. My Yosenju Die Back. Este es el Yosenju caro, ¿eh? El más caro. Ha salido en un asturiano. Cuando un monstruo Yosenju que controles declara un ataque, puedes hacer que ese monstruo atacante gane 300 puntos de ataque hasta la battle phase. Hasta el final de la battle. Este es el efecto péndulo, de péndulo 7. Y el efecto del monstruo normal, es de 3.300 de defensa, quería decir. No puedes ser invocado de modo especial, excepto con una invocación por péndulo. Y la invocación por péndulo de esta carta no puede ser negada. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar hasta dos cartas en el campo, devolverlas a la mano. Y durante la fase de turno, esta carta, si invoca especialmente, la devuelves a la mano. Bueno, si baja, se vuelve, baja, se vuelve. Campo de entrenamiento Yosenju. Cada vez que uno más monstruos Yosenju son invocados de modo normal o especial, pon un contador Yosenju en esta carta y puedes retirar cualquier cantidad de contadores Yosenju en esta carta para aplicar uno de los efectos. Solo puedes usar el efecto de campo Yosenju una vez por turno. Si retiras un contador, a ver si me lo veo mal, todos los monstruos Yosenju que controles en este momento ganan 300 ataques hasta el final del turno. Aún si esta carta deja de campo. Y si retiras tres contadores, añade tu mano una carta Yosenju en tu deck o cementer. Genio escudo de rituales. Cuando invocas un monstruo por ritual, puedes estar atacando el cementerio como uno de los monstruos requeridos para el tributo. El monstruo invocado por ritual o son de esta carta no es afectado por efectos de trampas. Nagravarna. Remueves y niegas el ataque. Si te hacen un Dedekrao, lo puedes encadenar. Es un efecto rápido, recordemos. Y el primer ataque que haga tu rival será automáticamente negado. Y el Manju, hombre, cuando invocas por normal o por volteo, puedes añadir a tu mano un monstruo de ritual o una mágica de ritual del deck, que es el que te busca todo, o bicho o magia. Este es Dios. Pues sale en foil también, para foilearte el Necroft. Con una caja ya... Sale muy rentable. Yo me abro en la caja. Y sale muy rentable. Cuarto sobre, cuarto, cuarto sobre de Fuerzas Secretas. Que podéis comprar en la tienda de yukidocards.es. Vamos allá, vamos allá. Yosen Yu Kama 2. Está el Yosen Yu Kama 1, el Yosen Yu Kama 2 y el 3. Vamos allá. 1800. Si esta carta es invocada de modo normal, puedes inmediatamente después de que se arregla este efecto invocar de modo normal desde tu mano un monstruo Yosen Yu, excepto Yosen Yu Kama 2. Esta carta puede atacar a tu adversario directamente, pero cuando lo hace usando este efecto, el daño es a la mitad. Durante la end phase, a la mano. La ventaja es que puedes hacer dualities, puedes hacer vanity emptiness, porque baja todo extra normal, extra normal, extra normal. Es un mazo muy toca pelotas. Genio cabeza de rituales, pero este tampoco es el que nos bloquea, el digin lo que quiero comentar. Cuando invocas a un monstruo por ritual, puedes instar esta carta como toda el tributo, tal tal. Si el monstruo invocado por ritual usando esta carta destruye un monstruo en batalla, ya el controlador del monstruo de ritual roba una carta. La sombra Gis, que ya la he comentado antes, que ya ha salido. Este es el Yosen Yu Shinshu D. Ha salido de la izquierda, este es el derecho. ¿Veis? El D. Péndulo 5. Efecto de péndulo. Una vez por turno, si tienes esta carta de Yosen Yu en tu otra zona, perdón, si tienes otra carta de Yosen Yu en otra zona de péndulo, hasta el final de este turno puedes hacer que la escala del péndulo de esta carta se convierta en 11. Y además que por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos Yosen Yu. Vamos a ver si esta carta deja el campo. Y el efecto normal es que si esta carta es invocada de modo normal a pasar la defensa, y todo lo que no puedes definir ataques de monstruos excepto a este. Y es un 2-100. Y otro genio, pero no es el que decimos. Es que genios salen todos en esta colección. Cuando invocas un monstruo por ritual, puedes desterrar esta carta en tu cementerio como uno de los monstruos requeridos por tributo. Mientras el monstruo invocado por ritual, usando esta carta boca arriba en el campo, los efectos de monstruos de sincronía son negados. O sea, ahí está el que quiero enseñar yo, que aún ha salido. Que es mientras este monstruo boca arriba que has usado, tu rival no puede invocar especial. Y este, pues los monstruos de sincronía están negados. Vamos al último. Último sobre, quinto y último sobre, de esta colección que me han mandado, de cuentas secretas que podéis comprar en la tienda de yugiocars.es. Otro necroff, necroff de Catastor. Este en los mazos no se juega, en el mazo necroff no se juega, de momento. Puedes invocar esta carta por ritual, con el necroff el tal tal, no puedes invocar de ninguna otra manera. Puedes descartar esta carta y después seleccionar monstruo necro en tu cementerio y invocarlo en modo especial. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Al comienzo de la majestad, si un monstruo necro que controles batalla con un monstruo boca arriba en el adversario, tu deck está destruyendo este monstruo. No se vuelve porque tiene que estar en campo y tal. Noelia Gishki. Cuando esta carta se invocada de modo normal, puedes excavar las 5 cartas de la parte superior de tu deck y mandar al cementerio todas las cartas mágicas de ritual y monstruos Gishki excavados. Y pones otras cartas en el fondo de tu deck en cualquier orden. Tenki. Cuando esta carta es activada, si se resuelve, claro, si es de tipo no, puedes añadir a tu mano un monstruo de tipo guerrero o bestia nivel 4 o menos en tu deck. Todos los monstruos de tipo guerrero o bestia de controles ganan 100. Solo puedes hacer una Tenki por turno. Cadena Gishki. Si esta carta es invocada de modo normal, mirad las 3 cartas de la parte superior de tu deck, muestras un monstruo de ritual o una carta mágica de ritual entre ellas y le añades a la mano. Y después las que más se vuelven a la parte superior del deck en cualquier orden. Y la liberación del alma ya la he comentado. No ha salido ya ni más sobre, no ha salido la que quería comentar. Es el mismo genio, uno de los que he vivido, pero se juega con esto, con cláusulas. Se hace el ritual, se retira el genio que es de nivel 3, baja el cláusulo y lo que es de nivel 3. Es un 2-3 en defensa, que es un 2-3, creo recordar. Y mientras esté en el campo, tu rival no pudimos caer especial. Es un 2-3 de defensa. Entonces es muy, muy, muy bueno. Bueno, vamos a poner las secretas aquí para despedirnos del vídeo. Vienes en el orden. Esta, sí, esta también. Ahí están las secretas. Minecraft. Y estas. Ahí están las 5 secretas de los sobres. Y las cartas. Espero que os haya gustado el vídeo de las fuerzas secretas. Las podéis comprar en la tienda de yugiohcars.es. Tenéis debajo la dirección para comprarlas. Al igual tenéis mi página de Facebook del juez IFC Potter. Tenéis también mi Twitter, en el que podéis mandarme alguna cosilla, si queréis. O lo he quitado algo, lo que queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Seguimos grabando porque tenemos más material que subir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.